La Municipalidad de Puan informa El área de deportes informa de la exhibición de taekwondo que se va a realizar el domingo 26 en el Polideportivo Municipal a partir de las 11 horas. La misma contará con la participación de alumnos de Puan, Pihué y Saavedra y estará a cargo del profesor Rubén Bravo. Invitamos a todos los vecinos a asistir a esta interesante propuesta donde se brindará un espectáculo deportivo repleto de destrezas. La entrada es libre y gratuita. En estos días, personal municipal del área de vialidad se encuentra rellenando, conformando bajos y entoscando los caminos vecinales del sur del distrito para mejorar su transitabilidad. Invitamos a la comunidad a la charla en adhesión al Día de la Madre Charlemos sobre plantas y flores. La misma estará a cargo de la señora Betty Braykovich y tendrá lugar el día viernes 31 de octubre a las 14 horas en el SIC Doctor Horacio de Martino de Dergueira. Organiza Mesa de Gestión del SIC. Personal del área de Bromatología e Inspección estuvieron en el Jardín 903 de la localidad de Puan brindando un curso de manipulación de alimentos para infantiles. El mismo es interactivo con juegos y gráfica que permiten enseñarles a los más pequeños el buen uso de los alimentos, evitando que corran riesgos. Informo Municipalidad de Puan, gestión Facundo Castelli.